En el versus de hoy, enfrentaremos a dos franquicias de bajo presupuesto. Slashers de espantapájaros asesinos, ambas no son muy populares, y no son conocidas por su buena calidad. Me refiero de, la trilogía de películas de, el espantapájaros vengador, es una saga muy divertida. Y por otro lado tenemos a la trilogía de, Dark Harvest, cosecha oscura, conocida como la peor franquicia, de espantapájaros. En el video de hoy, veremos cual es la mejor de las dos, ya que ambas son similares en si, pues sin nada más que decir, comencemos. El espantapájaros, es una película Slashers, directa a video, de 2002, dirigida por, Emanuel Itier. Ha sido descrita, como una película B, se describe, como tan mala que es buena, debido a su mala actuación, escritura, e historia, en general. El espíritu, de un adolescente asesinado, regresa como espantapájaros, para vengarse, de sus asesinos. Su desempeño en ventas, fue suficiente, para una secuela, al año siguiente. Scar Crow Slayer, es una película de Slashers, directo a video, de 2003, producida por, The Asylum. La película, fue un lanzamiento directo a video, así como su predecesora. Después que una broma, se sale de control, un estudiante, regresa a la vida, como un espantapájaros asesino. La película, fue dirigida por, David Michael Latt, quien también escribió el guión, de la película. El film, está protagonizada por, Tony Todd, conocido por la trilogía de Candyman. Una reseña dice, el director David Michael Latt, filma una película, que al menos, se parece a lo que esperarías que fuera una película de terror profesional, de bajo presupuesto. Otro crítico comentó, en general, esta película, no se parece en nada, a la película anterior, y no ofrece entretenimiento real. A pesar de las críticas, fue igual de exitosa, para asegurar otra entrega. Scar Crow Gone Wild, es una película de bajo presupuesto, directa a video, de York Entertainment, lanzada en 2004. Sobre un grupo, de estudiantes universitarios n que son perseguidos, por un espantapájaros asesino, después de que un ritual de novatadas, envía a un estudiante a coma. La película, es la tercera, de una serie de películas, sobre espantapájaros, que matan personas. Las dos primeras entregas son, Scar Crow, y Scar Crow Slayer, ambos de The Asylum, pero esta tercera parte, es de una productora diferente. La película, fue dirigida, y escrita por, Brian Katkin. En principio, la película, no iba a ser de la saga de Scar Crow, pero el director, pensó que se parecía bastante. Si te das cuenta, el espantapájaros, no es el mismo que en las dos primeras, por eso también tuvo otros títulos como, Novatada Sangrienta. Cosecha Oscura, es una película Slayer, de 2004, escrita y dirigida por, Paul Moore. La película, tiene lugar en el verano de 2002, cuando Sean, hereda una granja, de su padre. Él, y un grupo de amigos, deciden quedarse unos días, en la granja, cuando llegan, son atacados por, tres espantapájaros asesinos. La película, que se estrenó directamente en vídeo, se rodó con un bajo presupuesto, y en tan solo dos semanas, y media. Le siguieron dos secuelas, no relacionadas. Cosecha Oscura 2 El Maíz, dos hermanas, que van vestidas como vampiros, van al campo a grabar una película de terror, pero quedarán atrapadas, y perseguidas por el espantapájaros. Solo su padre, un hombre con capacidades psíquicas, es el único que puede ayudarlas. Sé que trata de una película independiente, que Lions Heist, la comercializó como secuela de, Dark Harvest. Cosecha Oscura 3 El Espantapájaros, en 1921, los hermanos James, habían planeado el asesinato, de una bruja, para quedarse con su tierra. Pero antes de morir, la bruja echó una maldición a un espantapájaros, maldiciendo a la familia James, para siempre. En la actualidad, Brett James, y unos amigos suyos, van a pasar el fin de semana a la granja, de sus abuelos, despertando la maldición. Violencia, me quedo con las muertes, que ofrece la pequeña saga, de El Espantapájaros Vengador, que si bien, no son tan sangrientas, que digamos, tienen mejores, que su rival. Protagonistas, en las películas de bajo presupuesto, en especial, como estas, las actuaciones no son su fuerte, y no se esfuerzan en crear personajes muy elaborados. Pero para lo que necesita la trama, creo que los personajes de Scar Crow, son mejores. El mejor espantapájaros, este punto es más que obvio, es para El Espantapájaros Vengador, un personaje muy interesante, con un diseño barato, pero que le da, un cierto encanto, de película B, funciona muy bien, en sus respectivas películas. En cambio, su rival, nos ofrece espantapájaros, aún más baratos, con máscaras de látex, muy notables. Así que el ganador de este predecible versus, es para la saga, de El Espantapájaros Vengador, que son de las primeras producciones, de The Asylum, productora famosa, por sus películas baratas de monstruos, en CGI. Las películas de Dark Harvest, no tienen conexión entre sí, porque son películas independientes, y curiosamente todas las películas, se lanzaron en el 2004, cuando la saga de Scar Crow, había cerrado su saga, con la tercera entrega. Muchas gracias, por ver el video, si te ha gustado, dale like, compártelo en tus redes sociales, para que llegue a muchas más personas, no olvides suscribirte, ya que tenemos mucho contenido relacionado, como nuestro ranking de la peor, hasta la mejor entrega de, Scar Crow, y Cosecha Oscura. Ya con todo esto dicho, me despido.